¡Feliz Navidad! 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 ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Vamos, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga, Giovanna! ¡Vámonos! 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 ¡Ve воз 생각을! ¡Ve! 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 ¡Ves! ¡Vam! ¡Sombre! ¡Sombre, compadre! ¡Sombre, compadre! ¡Sombre, compadre! ¡Que no lo baila, compadre! ¡Ya la viene, compadre! ¡Ya la viene! ¡Sombre, compadre! ¡Sombre, compadre! ¡Sombre, compadre! ¡Sombre, compadre! ¡Sombre, compadre! ¡Sombre, compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!